Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Noveno día. El corazón del resucitado. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Amado sea en todas partes, el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracia. Te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vivas y reine en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Ven acá. Mira mis manos. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante, no sea incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, tú crees porque has visto. Felice lo que creen sin haber visto. Meditación. Tus discípulos se llenaron de alegría al volver a encontrarte, Señor Jesús. Tu presencia le da paz. Como el Padre te envió, los envía tú para llenar, llevar la buena noticia y perdonar los pecados por el poder de tu espíritu. Al discípulo incrédulo muestra tus manos y tu costado traspasado. Con él, reconocemos el amor y creemos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Señor, tres veces le preguntaste a Pedro, ¿me amas? Por su triple respuesta humilde, le perdonas y le confía a tu iglesia. A cada uno de nosotros, a tu iglesia hace la misma pregunta y espera la misma respuesta. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Para concedernos tu perdón y enviarnos a anunciar el evangelio, tú nos dices, sígueme. Con tu corazón desresucitado nos ama, nos amas ahora. Nos invita a creer en tu presencia, en tu iglesia y en nuestros corazones hasta el fin de los tiempos. Nos da la fuerza de amarte en el hambriento, el extranjero, el que está sin ropa, el enfermo y el prisionero. De tu corazón desresucitado corren ahora y por siempre los ríos de agua viva de tu espíritu, que nos hace hijo de Dios y hermano de nuestros hermanos. De tu corazón desresucitado recibimos el perdón de nuestras faltas. En él encontramos la fuerza y la valentía para llevar, después de ti, nuestra cruz cotidiana. Con tu corazón nos ofrece al Padre para que venga a su reino, para que el amor sea conocido y amado por todas partes. Bendito sea, Señor, por proclamarnos bienaventurados, por creer sin haber visto. Danos la gracia de acercarnos a tu corazón para sacar de él los tesoros de ternura que contiene. Haznos irradiar la alegría de ser amado por ti, el vivo. Llena nuestros corazones de entusiasmo por proclamar tu resurrección. Fortifica nuestra esperanza en las pruebas de esta vida para guardar activamente tu regreso en la gloria. Bautízanos en tu nombre, en tu muerte y en tu resurrección. Envíanos a anunciar la buena noticia. Hazte presente en tu iglesia, sierva y pobre. Sé la alegría y la valentía de nuestros pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes y los misioneros. Hazte presente en el corazón de nuestros hogares y de nuestras comunidades para que sean células vivas de tu iglesia. Acoge a los difuntos cerca de tu corazón en la casa del Padre. Quédate con nosotros, Señor. Ven, Señor Jesús, manantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu corazón como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado, implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia, si haya visto defraudado. Lleno de confianza, bajo el peso de mis pecados, me postergo a tus plantas. No desprecies, sagrado corazón, mi humilde ruego. Dígnate a atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te he solicitado. Sagrado corazón de Jesús. Medido, confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón. Para que hagamos como tú lo que le place al Padre. Para que llevemos la carga los unos de los otros. Para que seamos artífices de paz, de justicia y de reconciliación. Para que amemos como tú amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos. Para que con todos los hombres podamos compartir un día, el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betaña. Maestro modelo de virtud Reina, reina Jesús para siempre Reina aquí, amado Redentor Y derrama tu gracia, divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Intronizando será todo el orbe Donde quiera que haya un hogar Y buscando tu amparo Te busco Jesús Quiero un día contigo reinar Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Bendecí nuestra patria querida Sé el dueño de nuestra nación Y que toda la tierra resuene tu voz Que viva, viva el sagrado corazón Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania 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 Amigo tierno de Betania